¿Vale? Pues podemos hacer ejercicio de selectividad. Y así ayudamos a la gente que se tiene que preparar selectividad. Mira. Hoy que te lleves bien clarita la hipérbola, te ha puesto un ejercicio como este, ¿vale? Y te da dos datos. Los datos son, voy a empezar a hablar fino, ¿vale? Porque la gente, si no hablas fino, vamos a decirlo claro. Bueno, sois un poco racistas, ¿vale? Racistas. ¿Ok? Si habla andaluz, cateto, no lo escucho. Si habla madrileño o fino, sí lo escucho. Racistas. Bueno, y mucho de la culpa de esa la tiene la de Andalucía. Bueno, y varios presidentes que están imputados, ah, no, perdón, investigados por corrupción, que permiten que en la tele andaluza tú tienes que ser fino para hablar. Además, no, no vale, o sea, hay cosas que no valen, hay cosas que sí, cosas que no. Puedes ser sevillano, si pronuncias la S, sí. Puedes presentar en Canal Sur, sin problema. Ahora, si se seas ya, es más complicado, ¿eh? Es curioso. O sea, no puedes contratar cualquiera que te haga... O sea, y sí, y tiene que tener un, digamos, un nivel de andaluz aceptable, que es el de Susana Díaz, ¿entiendes? Si eres, si hablas más andaluz que Susana Díaz o que Dani Rovira, ya no. Dani Rovira es el gracioso andaluz, pero limitado. O sea, puede ser gracioso andaluz, pero hasta... puedes hablar andaluz un 20%, el resto el 80% te lo quitas porque si no, no tienes éxito. Entonces ellos se gradúan. Voy a hablar andaluz, pero un poquito nada más. No, no, no. Andaluz es el que andaluz, ustedes. Soy andaluz, menos cuando salís fuera. Cuando salís fuera ya soy más finito. Vamos, vamos. ¿Qué es así? Ustedes dicen que la asíntota vertical es... X igual a 3. Y la asíntota horizontal... Es igual a 3 medios. Entonces, tú tienes que saber automáticamente de dónde sale la asíntota horizontal y de dónde sale la asíntota vertical. La asíntota vertical sale de igualar el denominador a 0. ¿Vale? Entonces, tú tienes que hacer que el denominador... Sea 0... Cuando X es igual a 3. Para que te salga que la asíntota vertical es 3. Entonces pone aquí 3 y te sale... B por 3 menos 4 igual a 0. Con lo cual, B vale 4 tercios. Ya tenemos la... La B. Y ahora la asíntota horizontal te sale del límite... Cuando X tiende a infinito. De F de X. Pero en este caso nosotros sabemos cuánto vale este límite. Solo tenemos que ganar con los coeficientes de los polinomios en la X. Entonces sería A partido B. Y A partido B tiene que ser 3 medios. Y de aquí puedo despejar la A. Porque A sería 3 medios por B y B ya lo tengo. A sería 3 medios por 4 tercios. Avaldiado. ¿Vale? Me ha interesado hacer este ejercicio. Porque es lo más difícil que te pueden poner. Y se ve claramente cómo sale la vertical y la horizontal. ¿Qué tal el andaluz? ¿Cuánto? ¿Un 20%? ¿Se me ha ido? Lo haré menos. Es que la gente necesita S en su vida.